España es el primer país del mundo en producción ecológica de vino, con más de 120.000 hectáreas de viñedos. Sin embargo, la proporción de Andalucía de viñero inscrito en agricultura ecológica es ínfima en comparación con su tamaño, su peso económico y su tradición vitivinícola. Es más, la progresiva pérdida de superficie de cultivo de la vid continúa siendo una de las principales preocupaciones para el sector del vino de nuestra tierra. En el caso de la denominación de origen protegida Montilla-Moriles, se traduce en una reducción superior al 75% en las últimas cuatro décadas. Si hemos llegado a estar en 42.000 hectáreas de viñedo, hoy estamos en 3.800 hectáreas de viñedo. O sea, con la problemática que digo de que nunca más volveremos a tenerlo, porque como todo el mundo sabe, el viñedo está sometido a unos derechos, cuando estos derechos no se ejecutan sobre él, pasa a una bolsa nacional y ya son las otras denominaciones de origen de Mauge quien asume y quien recoge esos derechos de viñedo. Con 40 hectáreas en Santaella, más 20 de agricultores particulares en Montilla, modestia, mucho esfuerzo e infinidad de ideas, Bodega Roble resiste desde hace casi 100 años. Hace dos décadas que echó su apuesta por la agricultura ecológica y ya supone el 45% de su producción. La situación económica de la zona de Montilla-Moriles, la situación económica de los vinos generosos andaluces, como todos sabemos, pues ha pasado y está pasando por unos periodos muy complejos y hace 22 años nosotros nos adelantamos y dijimos que había que moverse para tener resultados distintos. A partir de ahí, pues bueno, se nos ocurrieron muchas cosas, pero una de ellas fue la ecología. Hace ya 20 años que estamos inmersos en el mundo ecológico. Dentro de los vinos, aparte ya de los vinos, hemos desarrollado toda una gama también de alimentos, de vinagres, uno de los productos ahora mismo estrella, que es un brud, que hemos hecho también en producción ecológica, que somos los primeros de la zona que realiza ese tipo de vino partiendo de la uva Pedro Jiménez. La Pedro Jiménez es una variedad prácticamente exclusiva de la provincia cordobesa. En un vino ecológico tiene mucha importancia este carácter de esta uva porque para vinos generosos, que son lo que hacemos nosotros, vinos finos, colorosos, amontillados, pues este nivel de alcohol es totalmente natural. En otras uvas, otras tipologías de uvas, pues necesitan llegar a esos 15 grados con aportaciones de alcohol vínico, cosas que nosotros pues no tenemos que añadir porque nuestra naturaleza de nuestra uva nos consigue esa gradación. El Brut Nature es una nueva experiencia que elaboran por el método tradicional Champanois, a partir de la vendimia y selección manual de la uva. La primera fase pasa por la preparación del vino joven. El mosto con sus lías se fermenta en grandes tinajas de hormigón. Este depósito tradicional ha ido siendo sustituido por el acero inoxidable. Ahora se reivindica con fuerza por enólogos modernos y está volviendo a reimplantarse en varias denominaciones. El aumenta el color, claro. El color y quemar. Al presionar junto con la ordejo, la pulpa, el racimo, el raccón, todo eso le aporta materia colorante. Nuestro mosto, nuestro vino del año, un vino joven, fresco, el cual una vez terminado embotellamos y en la misma botella pues volvemos a introducir nuestras levaduras propias, las levaduras autóctonas, que es una huella o el ADN de nuestros vinos realmente, con un poco de azúcar y cerramos botella para que empiece a fermentar y a producir ese carbónico natural que luego vamos a ver visualmente y vamos a disfrutar del espumoso. Se busca una burbuja persistente fruto de una doble fermentación en botella. Las bajas temperaturas necesarias les obligarán a instalar refrigeración. Tras la fase de rima y el de huelle, el ensamblaje con el licor de expedición, un secreto de bodega, será cómono con sus propios vinos generosos. Cuando pasa ese tiempo o esa crianza para obtener ese carbónico y el tiempo establecido para que coja esa estructura con los restos de levadura, pues prepararemos el producto para lanzarlo o bien con una juventud determinada o con largos tiempos de crianza, según que veamos la evolución de la Pedro Jiménez, que hasta ahora está siendo fantástica. Hablábamos del desplazamiento hacia el norte de España del mapa del viñedo. La primavera y el verano cada vez son más secos y calurosos. Por eso, el viñedo, que está tan íntimamente vinculado al ritmo de las estaciones y la evolución de las temperaturas, actúa como uno de los mejores bioindicadores del cambio climático en la agricultura. La estrategia medioambiental comienza por el máximo respeto al cultivo agrícola. En nuestros viñedos ecológicos, pues nos volcamos en no utilizar productos de síntesis, que es bajo esa normativa de agricultura ecológica, hablando claramente es no utilizamos ni herbicidas ni plaquicidas. Las vides con la Pedro Jiménez se encuentran ahora en reposo vegetativo, receptivas para la poda. Están protegidas por una cubierta vegetal diseñada con especies de plantas autóctonas con raíz corta y ciclo breve, para que en verano se sequen y no compitan por el agua con la vid. Estas plantas ayudarán en la polinización, aportan nutrientes, evitan la erosión y estructuran el suelo. Ahora mismo la fase en la que estamos es la fase de dormir y nosotros aprovechamos para podar, para refrescar la madera, para quitar maderas antiguas y preparar las yemas con la madera nueva, que serán nuestros futuros pámpanos y posteriormente de esos pámpanos saldrán nuestros futuros racimos, que realmente es la base de nuestros vinos y la base de la calidad de todos los productos que sacamos de nuestra Pedro Jiménez. Robles continuó su estrategia medioambiental al convertirse, hace 10 años, en la primera bodega española en certificar su huella de carbono. Para ello, tiene que determinar el total de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en cada una de las fases de producción, elaboración y comercialización de sus vinos. Detallamos nuestro mapa de procesos, vemos dónde emitimos CO2, qué cantidad se emite, en base a una normativa que existe y a partir de ahí nuestro siguiente paso es reducir. Este compromiso en reducir cada año su huella de carbono pasa por utilizar procesos cada vez más eficientes. Entre varias iniciativas para paliar los efectos del cambio climático, la instalación de paneles fotovoltaicos le supone un ahorro de un tercio de la energía y además seguir reduciendo sus emisiones de CO2. La producción ecológica es una producción que estalla aquí. Hace 20 años sí podías decir, bueno, qué no encontraremos, pero en el 2021 decir que la agricultura ecológica es una realidad, eso los datos ya lo respaldan. Es verdad que aquí dentro de España nos falta todavía mucho por andar y por avanzar en cuanto a la mentalización de producción y de consumo ecológico, pero sí es verdad que a nivel de fuera de España nosotros podemos decirte que estamos exportando ahora mismo a todo el mundo. Pues tenemos a nuestro favor, primero, la sostenibilidad, tenemos la biodiversidad, tenemos la singularidad, tenemos la exclusividad, o sea, cada vez que alguien hace algo ecológico encuentra todos esos atributos en el producto. La inquietud de estas bodegas pasa por infinidad de proyectos. Su última colaboración es musical, marida a montillados y olorosos con el arte de la Vargas Blues Band, como afirma Robles. La música, al igual que el vino, tienen un poder fascinante, el de desencadenar sensaciones muy intensas con una sola nota. La música, al igual que el vino, tienen un objetoaji de upbeatrofego, los instrumentos y ar갈unt y aracinamiento más impresionante. Se lo enseñan, al igual que el vino, tienen un poco encima que el vino como afirma Robles. No